¿Cuáles son los puntos fundamentales que la gente debe observar en este estudio? ¿Cuáles son los puntos fundamentales que cuando comenzaste a hacer esa autopsia terminaron sorprendiéndote? Bueno, yo diría que los hallazgos principales se ven desde el primer capítulo. Hay una parte donde se evidencia la falta de rendición de cuentas por parte de instituciones públicas. Hemos encontrado que para 2018, 121 instituciones públicas nos rinden cuenta sobre qué uso le dan a los recursos que manejaron durante ese año, los recursos ejecutados y principalmente qué lograron con eso. Y eso es fundamental ahora que se está abriendo un debate presupuestario nuevamente. Porque si no dijiste qué lograste, el año anterior, 2019, es cuestionable el ejercicio del año en curso. Y ya para el año 2020 estás pidiendo más, pues eso es un objeto de cuestionamiento. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Lo otro también, lo que tiene que ver con el volumen de recursos que se va en la corrupción como tal. Hemos estimado alrededor de 40 mil millones de pesos, que es el costo anual de la corrupción, en casos que han salido a la luz pública como tal. Esa es nuestra metodología, sobre todo se sustenta en eso, en casos que han salido. Es decir, que estamos seguros de que es más, pero es lo que podemos demostrar de momento. Y lo peor es que más del 60% de los casos se quedan en denuncias y no van efectivamente a ser objeto de instrumentalización en el sistema de justicia. Los gastos en publicidad también es bueno que se les preste atención. Dentro del estudio se cita que el incremento del gasto en publicidad es el doble, en términos relativos, que el crecimiento del gasto primario del gobierno, que crece en tan solo un 6%. Del gasto en publicidad hemos puesto, ojo, particular a la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que gasta en publicaciones pagadas, en prensa pagada, más de 70 contratos, 58 millones de pesos, para publicitar lo que hace una oficina que significa... ¿58 millones cada qué tiempo? Es un gasto de 58 millones en un año para pagar publicidad en medios impresos, una oficina que está para supuestamente supervisar obras. Y así también hemos encontrado duplicidades de funciones, más de 40 instituciones. Hay que ponerle mucho ojo a las gobernaciones provinciales, porque son los, entre comillas, representantes del presidente en cada provincia, pero operan a total discreción y a sus anchas. Recursos también que se pueden reorientar, las duplicidades de funciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia versus los gobiernos locales. El Fondo de Cohesión Territorial se puede conseguir desmontando las estructuras duplicadas que tiene este Ministerio, el Administrativo de la Presidencia. El despacho de la Primera Lama maneja más recursos que 35 ayuntamientos juntos, por ejemplo, para este año 2019. Es decir, hay todas unas estructuras, sin contar los casos, por ejemplo, del CORDE o del CEA. El CEA, recordemos que hace dos años, la comisión que evaluó los casos de disputas de terrenos que había en San Pedro de Mascorís, que incluso le costaron la vida a dos comunicadores de aquella provincia, esos terrenos, esa comisión como tal, compuesta por el gobierno, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y otros funcionarios, recomendó ir desmontando poco a poco la nómina del CEA y haciendo un proceso de desmonte gradual. Pero lo que hemos visto es todo lo contrario. La nómina del CEA se ha incrementado un 23% mensual después de eso. Lejos de plantear la reducción que mandó la propia comisión del gobierno, lo que ha hecho es que se ha disparado la nómina y con ello también el número de empleados, los miembros del Consejo de Administración y el nivel de opacidad rampante que tiene esa institución. Y pongo ese caso porque es de una comisión estatal que dijo que había que ir desmontando esa estructura, igual que el CORDE, por ejemplo. Es decir, hay mucho por donde cortar allí. Rafael, bueno, yo... No tenemos mucho tiempo, te dejo 30 segundos. Bueno, lo que ponemos sobre la mesa es una oportunidad tanto para el Congreso que está evaluando el presupuesto como para la ciudadanía exigir a su gobierno que utilice los recursos que todos pagamos y todas con nuestros impuestos para garantizar derechos y no para mantenerse en el poder. Eso es una captura que hace la élite política de nuestros recursos públicos y tenemos que exigir que se utilicen en los que se tiene que utilizar y que el próximo año electoral se limite este uso de los recursos para fines propios. Y sobre todo también que sea parte del debate. Yo creo que lo que está haciendo Oxfam es poniendo unos elementos para ser parte del debate. Señores, miren, nos divertimos mucho con los memes que mandan en WhatsApp. Lean eso. Cuando uno escucha que Inés pretiene 2.000 empleados, con la policía, y tiene ¿cuántos sus directores? 27. 27. Y no hay un supermercado que estén operando, dígame dónde vende Inés pre algo. Entonces usted dice, ¿para qué sirve eso? O cuando escucha todo lo que dice del CEA, por ejemplo. Lean el informe, les invitamos, entren a la página de Oxfam, es más extenso que esto, pero es muy bueno que lo lean para que sepan cómo están administrándose los recursos que son del pueblo dominicano. Gracias, Rosa. Gracias, Rafael Jovina, por estar esta mañana. Gracias a ti. Lamento que no tenemos tiempo, pero así son las cosas buenas. Duran poco, mañana nos vemos aquí, cuando sean las 11 de la mañana.